Me rio cuando dicen que fue fácil Que como dicen que les dejale Las cosas no me llegaron solas Me arriesgué, batía y pude sacarle Si antes pasaba y no saludaba Porque ahora me dan tanta importancia Bueno, se los dejo a su criterio Para en orejas y unos versos Fui nacido en Santa Rosa Era un pedrito ahí en California Desde morro siempre en el chingado En un taco de trabajo diario El tiempo pasaba y más pensaba En cómo procesaría ser más lana Mala respuesta me llegó un día Letra al calé de las patitas Dicen que para todo hay maña Yo le aposté a la marihuana Y estas casas verdes no descansan Maldes y luces no se apagan Cuatrocientos son los permisos Todo el leal se los afirmo A los diecinueve le entra al calé Me acuerdo cien bolsas pa' empezarle Paso lento pero bien seguro Hoy mi empresa solito la surto El único varón de mis padres Sangre michoacana pa' aclararles Que es verdad que también soy piloto Les demostré que puedo todo Mi prioridad es mi familia hija Sé que entre amigos existe envidia Por eso yo me enfoco en lo mío No soy deflector ni presumido Hoy para todos nos damos chanza Hoy para adelante no me paran Lujos, carros y mis caballitos Colección de armas y justitos Carolina, Georgia, Chicago A Nueva York también les mando Vamos pa' arriba y progresando Me apodan chaval y aquí andamos Me les despido con un bote Después de seguiré contando ¡Gracias por ver el video!